Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Ciney, por si no me conoces, y el día de hoy estoy con... ¡Pavi! Y con... ¡Carlucho! Que ya lo deben conocer porque está más repetido que la barajita, pues. Más que cromo. El día de hoy vamos a estar probando... Ustedes deben adivinar, ¿verdad? Porque lo vieron en el título, obvio. Pero vamos a estar probando comida militar. Así que bueno, vamos a empezar, señores. Ahorita les pongo a hacer las artijas. No. Aquí está la procesa comida militar, no sé qué es, porque está todo en inglés, y saben que yo soy guachu. Yo, yo, yo traduzco, a ver, ¿qué dice? M-E-R es Miss Ready Tweet, comida lista para comer. ¡Éxito! ¡Ah, mira, tiene hasta chicle! Oye, va a estar. Pero hay dos, o sea, hay alguien que se va a quedar sin chicle. Me vengo a mi video. La venganza es lo que viene fría. Ay, mira, trae, trae fósforo. Sí, hay que encenderlo. Otro servillete, ¿qué es eso? Sí, queso para untar, galletas, untan, eso. Esto creemos que es un pan de maíz. Un brownie. Acá está el plato fuerte, que es el chile con carne, que es la textura. Uy, aquí siento el granito de la carauta. Ajá, esto es para calentar, esto supuestamente hay que ponerle agüita y esto es como para ponerlo así. Una cuchara que Fabrizia me quiere quitar. Fósforos. Salió anizada. Trae hasta chiclecitos para el aliento. Tú sabes que en la guerra hay que tener buen aliento. Café instantáneo, cremita para el café, servilletica porque hay que limpiarse las éticas. Y esto creemos que es como para lavarse las manos. Y... Está al revés creo que. Sugar. No está al revés. Ahí está bien. Al café. Dale, dale, dale. Está humeando esto. No sé, no sé. No sé, no sé. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No sé! ¡Ah! ¡Michael! Yo me quedo con el café y la crema, ¿ya? Es que eso debe ser como el suelo oral. Sí. Es bebida innecesante creo. No sé, ya no se mezcla acá abajo. Hasta ahí nomás llegó. Póngame más. A ver. Huele rico. Salió chicle. ¿Eso o ya esta cosa acá me está mareando ya? ¿A qué huele? ¿Pero huele rico? Déjale, déjale. No, o sea... ¿Eso huele rico? ¿Como el chiclecito? ¿Vuele a suelo oral al chicle? Pero pruébalo. ¿Con qué mano cojo? Ah, perdón. No, está bien, pero para mí le hace falta más. Porque era más intenso. Y si le ponemos más azúcar, si le vamos a gustar. No, está bien. Yo me estoy comiendo y yo con mi cara de... Pero huele feo hasta así. Me se come un burrito raro. ¿Cuánto tiempo hay que tener la calienta de ahí? A este me gusta. A mí no me gusta. Lo que pasa es que está... Le falta azúcar. Sí sabe fresco solo. Súper sí sabe fresco solo. Está bueno. Todavía está en frío. O sea, si estás en la guerra y no tienes nada que probar... Bueno, eso es verdad. Yo quiero probar. Yo quiero probar. Dale, prueba. O sea, malo, malo no está. El que no es youtuber, pues. Tampoco es algo que diga, ay, como que quiero comer todos los días, pero... No, no está malo, no está malo. Está en un juguito raro. Raro. Como cuando compras almuerzo y te venden el... Pero eso que estás tú calentando, apesta horrible. Sí, huele bastante al químico. Bueno, yo digo que el queso es como con las galletas, ¿no? Sí. O también el chile le ponen queso. Con el pan también puede ser. También. Todo con queso. ¿Te deshizo o tú lo rompiste? No, yo... Pero es dulce, salá. Primero, pruébala. Club social. Club social. Vamos a abrir el queso, que me imagino que será como un chiwi. Un cheddar. Parece... No, para mí todo está malo. Déjame ver. O sea, no hay que ser re malo, pero... No está tan crujiente como la club social que se hace parte. Ay, pero es que está muy exquisito para la guerra. Pate, pate. Queso. Que huele a pata y sabe a pata. Huele rico. No huele a pata. Ya va a sacar esto porque, la verdad, me está dando hambre. Está rico. O sea, no es el chiwi más rico, pero... No, no, pero es lo más adecente que he probado. Mira, mi amor, para la guerra es lo que sea. Yo voy a comer. Está rico con el queso. Bueno, a seguir comiendo. Está rico. Es súper fuerte el sabor de queso. Está súper fuerte, sí. Carne... Chile con... Chile con carne. Con... Caramba. ¿Dónde se le pone? ¿Tiene un platito? Ya no comimos la galleta. Carne de la guerra. ¿Tiene la guerra? No, por favor, el plato. El plato, por favor. El plato para el plato fuerte, sí. Huele rico, oíste. Huele... ¿Sabes las papas de chile con carne de Wendy's? Yo estoy comiendo el queso porque está muy bueno. Huele rico. Ya voy. Pero no se ve muy bueno. A la cuenta de tres. Claro, pero te diré que no se ve muy apetitoso, pero sí huele rico. Uy, pero huele riquísimo. Huele divino. Yo bien cerdo cogí más guay. Ok, uno, dos, tres. Está frío. Está medio picantito. Sí está medio picantito. A mí todo me sabe medio picantito. No, sí está medio picantito. Pongo como una montaña rusa, seguro. A mí me gustó. Con las galletas. Quiero poner un poquito de queso. Porque el queso está así a bueno. No, no, no. Pero esto con las galletas es rico. Está picante y sabroso. Con mi jugo rojo. Espérate. Ok, luego de habernos jartado literalmente. Jartado. Todo, todo el chile. Casi. Sampado. Sampado. Vamos a probar esto que de acá que parece que es pan de maíz. Yo pienso que eso para mí que es una harina. ¿Tú Dios se? Huele. Sí, sí ves. Uy, no, pero estoy viendo todo dañar. Hay algo ahí. Hay algo ahí, se mueve así. Ah, es para que, para que no se... La humedad. Para que no se... La humedad. Ah, dice no comer. Do not eat. Éxito. No sé, ya voy a probar. No sé, ya voy a probar. No sé cómo huele aquí va a hacer el café. ¡Incierno! No, este no me gusta. Sabe mucho a químico. Sabe como a la cosa esa que olía. Toca, oye. Espérate. ¿Es como dulce? No, este no me gustó. Este no es malo. Sabe raro, pero no está malo. No. Raro, bueno. ¿Sabes con qué puede ser bueno? Con el chocolate. Con el café con leche. Es que yo creo que era para eso, ¿no? Porque es como para un queso. O para el queso, porque nosotros le pusimos queso todo. A mí sí me gustó. Espera, te voy a preparar esto de aquí. Tenemos unos colores súper diferentes acá, que a mí no me gustan y así le gustan. Azúcar. Flores y muchos colores. Azúcar. Flores. Y muchos colores. Y así nacieron las chicas superpoderosas. Con sus ultra superpoderes, Bombón, Burbuja y Bellota, dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal. La chica superpoderos. Está más burbuja que pongo aquí. Este es Burbuja. Cafecito. La que bota el café, no sé. Este es para Carlos, porque a mí el café me cae mal. Pada, ¿tú quieres café? Bueno. Sí le falta azúcar, la verdad. Yo me voy al brownie, señores. Uy, qué rico. Este café, espérate. La, 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 la. Me encanta el dulce. A ver. Oh. Uy, huele muchísimo a chocolate. Esto sí huele muchísimo a... Está bien durito. Caramba. Oye, pero, 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 estas ahí, estas ahí, estas son unas chanchadas. Y yo por estar en el brownie casi me tiro el café encima. Está así. Mmm, demasiado bueno. Mmm, no, mi amor, así que me manden para donde me manden. Está pasable. Prueblo. Está pasable. Ya le he puesto el azúcar, pero está pasable. Está divino. Me voy a pegarle el morgue. Mmm. Está buenazo. No, 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 para enfocar a la cámara, Michael no. No, el pobre sello. Michael no es youtuber. Yo no sé cómo se queda, ahora aguantas, oye. Está suculento. Puedes comprarlo así, tipo el negrito, o sea, parece hecho normal. Este está muy bueno. Está delicioso. Está muy aguachando. O sea, sabe, sabe, sí, el café está como, como, aguadito. El único defecto del que le veo al brownie es que al final tiene un sabor un poco harinoso. Como que te cae como que en la lengua. El único defecto que le veo es que tú primero probaste el brownie y luego probaste el café, por eso no sabe dulce tampoco. Y esto también está dulce, esto acá. ¿Tú qué hiciste acá? Mira, bro. Creo que ya probamos todos. Nos falta que sí probar, ajá, la... Los chicles. Ajá, los chicles. No, 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 no. Por acá, acá están. Como vienen dos, yo me voy a sacrificar para las damas. Como un caballero. Porque también tengo miedo que sean pasillas para desinfectar el agua, así que me vas a eliminar. ¿Servilletas? No, tiene que ser chicle. Sí, igualmente de ley es chicle. Ay, chicle de canela. Qué bueno que yo no me lo comí. Me llamó chicle de canela, pero igual me voy a sacrificar por... No está rico. Lo que no entendí nunca fue lo de la sal. Yo creo que esto era para desinfectar el agua. Para el chile. Puede ser. No, porque el chile estaba bien ensalado. A ti te gusta más salado, a ti te gusta menos salado. No. Esto lo debimos hacer al principio, de hecho. A ver. Es desinfectante a las manditas. No, si no, si no, si no, no volora a... Deja ver. Ok, vamos a estar calificando lo que más nos gustó. Esto está difícil porque estoy entre el chile y el brownie. El brownie. El brownie está muy bueno. La galleta con queso. A mí lo único que no me gustó fue el pan. No, tampoco está malo. Y el café, bueno, es que yo no tomo café. Tampoco está malo, tampoco está malo. Tampoco está malo. Tampoco está malo. No, 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 pero el chile está muy rico. Yo me lo comería otra vez. Yo el chile y el brownie. Está espectacular. Es que no me convenció. Me encantó el brownie. Esto no estaba tan caliente. Hubiera estado más caliente el chile y lo hubiera quedado perfecto. Ajá, el brownie fue... Uff, qué rico. Me sentía aquí con el chicle. Y lo que menos me gustó definitivamente... El chicle era de canela, entonces a ellos no les gustó el chicle de canela. Yo no tengo problemas con la canela. Yo no lo probé, así que tampoco me lo sé todo el chicle. Pero el café sí lo sentí muy aguado. Le puse toda la crema, le puse toda el azúcar y lo sentí como que me... ¿De todo el café? No, primero que ha cargado el café. Pero es que el chiste... Es café con leche. El chiste es que si le pones todo el café, a ella se le va el aguado. Eso es un sobre para una taza, no es para más. Ay, se le salió chunet. Sí estuvo bueno. Sí estuvo bueno. Me sorprende la verdad. Pensé que iba a saber horrible como la comida espacial. Yo no lo he probado. Yo también, porque mi vida es como que la gente lo pasaba mal. Pero está demasiado, demasiado bueno. Está súper rico. Me encantó. Y el queso viene bastante. Ya, deja de comer. Si te van a la guerra, sí lo recomiendo. Sí, van a seguir gorditos como él. Tira en el menú número uno que estuvo muy bueno. Ya ha llegado la parte de los saluditos. Ya saben mis chicos, si quieren recibir saluditos para el próximo video, se me tienen que seguir por Instagram. Y ahí voy a estar seleccionando a las personas para el próximo video. Y bueno chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustara. Dale like si te gustó. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Y activa la campanita de las notificaciones para que te vise cuando suba un nuevo video. Pero subo video todos los sábados a las 5 de la tarde en Ecuador. Suscríbete al canal de Carlos, al canal muerto de Fabrice, que pronto lo va a reactivar. Así que dale like por eso. Síguenos en Instagram. A todos nos pueden encontrar acá abajo en la caja de información. Y somos todos fabulosos y no tan desnabrosos como somos aquí. Yo te mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!